Un espectacular concierto fue el que brindó la Orquesta Filarmónica de Osorno durante la gala de En el Barco de las actividades de la celebración que ha organizado el municipio para festejar los 466 años de nuestra ciudad. En la oportunidad la Orquesta Filarmónica de Osorno interpretó la Sinfonía Nº 40 de Wolfgang Amadeo Mozart bajo la brillante dirección del destacado violinista francés Dorian Lamotte quien, el alcalde de Vétero y Carrillo, le entregó un galvano como reconocimiento por su destacada labor. También estuvo presente la Compañía Lírica del Sur quienes acompañados de la Filarmónica interpretaron áreas del repertorio universal que fue disfrutado desde su inicio a fin por la gran cantidad de público que llegó a los salones del Hotel Zonesta para disfrutar de esta magnífica velada cultural. Al finalizar el evento, el alcalde de Osorno señaló que este fue un espectáculo de primer nivel felicitando a cada uno de los músicos y cantantes que estuvieron presentes en esta actividad destacando también la presencia de más de 800 personas que llegaron a disfrutar la actividad. Tremendamente feliz, yo creo que se ha puesto todo el talento en escena creo que el público se ha ido tremendamente satisfecho con este gran concierto de la Orquesta Filarmónica con nuestros tenores que tuvimos acá presentes creo que fue un espectáculo redondo con más de 800 personas presentes en este gran evento y creo que ha sido una hermosa manera de celebrar nuestro aniversario creo que ha sido un acierto este concierto de nuestra Filarmónica y seguimos apuntando ya y obviamente celebrando el trabajo que estamos haciendo en el ámbito cultural Osorno apuesta a ser la comuna capital de la región en el ámbito cultural y para eso estamos colocando recursos, estamos colocando talento humano y sobre todo que tenemos el apoyo y el respaldo del público que cada vez que realizamos este tipo de eventos la gente llega El jefe comunal agradeció el respaldo de la comunidad en las actividades que ha organizado el municipio para celebrar los 466 años El jefe comunal agradeció el respaldo de la comunidad en las actividades que ha organizado el municipio para celebrar los 466 años que este 27 de marzo pasado acudió en gran número al desfile cívico, militar y a la gala de la Orquesta Filarmónica de Osorno Con un respaldo tremendo de la ciudadanía muchísimas organizaciones estuvieron presentes con un respaldo del público también llegó a ver el gran desfile y aquí demuestra que cuando hay voluntad de colaborar, de participar ya, de trabajar unidos, las cosas se logran Por su parte, Rausana Faunde, directora ejecutiva del Centro Cultural de Osorno se mostró alegre y emocionada al ser parte de un tremendo espectáculo musical que se cuenta en un trabajo arduo que hoy tiene frutos positivos Me contenté también y emocionada yo creo que se me notan un poco los ojos porque ya con el esportivo la haré yo ya ahí no lo superé emocionalmente creo que mucha gente también se emocionó mucho este es un encuentro de la música pero antes que un espectáculo es un trabajo tan largo, tan arduo llevamos 10 años trabajando con la Orquesta de Cámara del Centro Cultural formando esa escuela de cuerdas y ahora con la base de esa orquesta poder armar esta filarmónica que única en la región que después de 40 años se levanta algo y que lo que siempre perseguimos nosotros tiene que ver con la calidad Osorno es la cuna se está transformando en el eje articulador de la cultura en la región por muchos años nos hicieron hasta bullying con Osorno con respecto a la cultura a la cultura no me olvido tenemos ahora compañías de teatro de danza un centro cultural activo y con tanto elenco y esto que además que corona todas las disciplinas artísticas con jóvenes que partieron estudiando acá que ahora son profesores de la escuela de verdad que es un círculo que se cierra virtuosamente y súper agradecidos por supuesto por el municipio de Osorno que nos aporta cultura porque la cultura no es un gasto es una inversión y nosotros siempre lo que soñamos es aspiramos hacia arriba miramos hacia arriba siempre crecer y pensamos siempre en la calidad La actividad fue valorada también por la Saremia y la Cultura las Artes y el Patrimonio de la Región de los Lagos Cristina Añasco quien destacó el alto nivel de la presentación y del apoyo que el municipio está entregando al desarrollo de la cultura aquí en Osorno Bueno, primero saludar a los Osorninos y las Osorninas que hoy día están celebrando este cumpleaños de la ciudad de nuestra ciudad y qué mejor que hacerlo también en un concierto de la Orquesta Filarmónica en su segunda presentación ante el público que siempre está presente y acompaña a los artistas y las artistas locales yo agradezco al municipio por la gran inversión que está realizando en gestión cultural en aportar dignidad y trabajo a distintos trabajadores y trabajadoras de la cultura con sus elencos estables que tienen Osorno y hoy día celebramos con esta Filarmónica y con este concierto con un amplio público que está siempre presente y que acompaña las actividades culturales de nuestra ciudad nada más que agradecer y felicitar al municipio por la gran gestión que está realizando por la inversión importante en materia cultural y hoy día entregándonos un regalo porque la música es importante para nuestras vidas la música también es un aporte para el buen vivir y qué mejor que hacerlo también desde una gestión edilicia que ve la cultura como el centro de la vida que ve la cultura o las culturas como un aporte para el buen vivir y nosotros como gobierno agradecemos y vamos a estar siempre trabajando junto a los municipios que aportan en materia cultural para sus comunidades El balance de la gala de Orquesta Filarmónica de Osorno en su segunda presentación fue todo un éxito siendo el deleite del público que llegó a apreciar este espectáculo de gran nivel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!